y bendiciones y sean bienvenido a este tu canal liga mayores respald donde a continuación estarán escuchando la noticia viral del mundo del béisbol bueno señores y mlb y la asociación de peloteros no logran llegar a un acuerdo eso es lo que está viral ahora mismo señores el sindicato de jugadores no aceptó la propuesta de mlb y se acrecienta la incertidumbre sobre la posibilidad de que no haya ni temporada es una noticia muy triste y difícil para nosotros los fanáticos del béisbol señores así que fuente cercana ahí es bien aseguran que los representantes del sindicato de jugadores acordaron por una minidad no aceptar la propuesta que le hizo mlb el cierre patronal mantiene en vilo a todo el mundo béisbolero pues la posibilidad de que no haya temporada no deja de estar sobre la mesa ello a pesar de que los implicados siguen manejando la opción de la campaña acortada como en el 2020 señores y ya es oficial que se perderá juego ya que el comisionado rock manfred anunció el martes que el deporte perderá juegos de temporada regular debido a una disputa laboral por primera vez en 27 años después que la enconadas negociaciones de cierre patronal colapsaron horas antes de la fecha límite impuesto por los dueños manfred dijo que cancelará las dos primeras series de temporada que estaba programada para comenzar el 31 de marzo reduciendo el calendario de 162 juego a probablemente 150 al ser como máximo manfred dijo que la liga y el sindicato no han hecho planes para futuras negociaciones a los jugadores no se le pagará por los juegos perdidos así señores dejen en los comentarios que ustedes opinan de esto que está sucediendo realmente en el mundo del béisbol y los peloteros buscan tener una instalación de ello propia para ello entrenaje la asociación de jugadores del béisbol de la grandes liga ha organizado un estadio y unas instalaciones con todo el personal para que los jugadores entrenen en mesa arizona según fuente familiarizada con esta situación la instalación se encuentra en el benbar park una instalación de alto nivel en donde el sindicato ha trabajado a nivel regional y nacional para que los jugadores puedan seguir trabajando por su cuenta durante el cierre patronal así que esto va para largo señores esto va para largo los jugadores buscaron su propio play porque no quieren vínculo con la mlb hasta que no se llegue señores lo que es una un acuerdo señores y esto fue lo que dijeron la asociación de peloteros tras su declaración esto fue lo que ellos colgaron en la red social rock manfred y los dueños de clubes de grandes ligas han cancelado el inicio de la temporada los peloteros y fanáticos de todo el mundo que aman al béisbol están indignado pero lamentablemente no están sorprendidos desde el principio de estas negociaciones los objetivos de los jugadores ha sido consistente promover la competencia proveer una compensación justa para los peloteros jóvenes y defender la integridad de nuestro sistema del mercado en vista del aumento en los ingresos y récord de ganancia no estamos buscando más que un acuerdo justo lo que rock manfred calificó como un cierre patronal defensivo es en realidad la culminación de décadas de trabajo de los dueños para intentar romper nuestra fraternidad de jugadores al igual que antes esta gestión fracasará estamos unidos y comprometidos a negociar un acuerdo justo que mejorará el deporte para los peloteros los fanáticos y toda la persona que aman nuestro juego esa fue la carta que dejó la asociación de peloteros señores esta fue la carta que dejó la asociación de peloteros para los fanáticos algo señores que ha causado revuelo y alguna frustración en redes sociales tras no haber un acuerdo entre mlb y el sindicato de peloteros señores mucha frustración así que jugadores de grandes ligas señores acaban con rock manfred señores acaban con él tras el anuncio algunos jugadores como marco stroke man anthony rizzo jonathan india jose trevino entre otros alzaron la voz en sus redes sociales para criticar al comisionado de mlb e incluso pedir su renuncia estas fueron las palabras de algunos peloteros marco stroke man dijo lo siguiente señores una palabra breve pero poderosa dijo manfred se tiene que ir alegando que ya no aguantan más a este comisionado que ha traído tantas reglas y tanto problema al béisbol el primera base y actual agente libre anthony rizzo también habló en twitter sobre la importancia de las negociaciones y lo que los jugadores están negociando a los fans lo extrañaremos más a la generación más joven de jugadores de béisbol esto es por ustedes escribió rizzo esto es señores porque los jugadores de liga menores no están ganando lo necesario el jardinero kevin pilar también señores escribió desearía que mlb usar alguna de sus tácticas de relaciones públicas para promover a la estrella del juego stroke man respondió que estaba de acuerdo con eso bueno señores y también jonathan india dijo lo siguiente esto es triste escribió el infil y novato del 2021 jonathan india así que qué opinan ustedes recuerden que su opinión cuen vale mucho en este canal que ustedes opinan buenos señores y luego de esto luego de que se reportara esto en instagram están desbordados los famosos y todo el mundo y hay muchos comentarios de esta mala noticia vamos a leer algunos comentarios qué opinan la gente luego de que no se acordó este acuerdo entre mlb y el sindicato de pelotero y está suspendida la temporada actualmente aquí comenta el torito el artista el torito dice lo siguiente la solución es que la temporada de aquí lidón empiece el 20 de marzo y se acabó alegando que deberían jugar en lidón qué opinan ustedes de este comentario del torito aquí comenta jordani valde pin y pone una carita triste bueno señor aquí comenta víctor abad esto pasó en el 94 y lo sufrieron aquí comenta andrés quesada los peloteros que aguanten que sin ellos no hay negocios los patrones siempre queriendo abusar comenten comenten ahí debajo ustedes aquí comentan winston qué barbaridad al parecer no tendremos béisbol en marzo aquí comenta josé tamar en hombre que cancelen todo y haber fútbol bueno otro comentario que dice lo siguiente yo creo que si no hay mlb pierden los jugadores ese es así sino que demuestran lo contrario otro comentario que dice es realmente ningún pelotero vale tanto dinero aparte de que son poca la figura de alto rendimiento que opinan ustedes que son más importantes los peloteros es que señores a quien más señores le desfavorece más esta guerra que tiene entre mlb y la asociación de peloteros ya tony clark señores fue claro y dijo que el juego ha sufrido daño desde hace un tiempo el juego ha cambiado el juego ha sido manipulado los jugadores han sido mercantilizado dice él de una manera que es realmente difícil de explicar en el gran esquema eso fue lo que dijo señores tony clark señores así que comenten ustedes ahí debajo ya que hay muchos revuelos señores y el mismo deregir el señor abandonó a lo miami's marlin muchos dicen que quizás fue por esto por el abuso que se está cometiendo dicen ellos señores dicen ellos y realmente qué opinan ustedes ahí debajo de lo que está sucediendo en mlb ya que fernando tatis juniors señores de última hora fernando tatis juniors un equipo de la liga mexicana se están haciendo esperanza con tatis juniors subiendo fotografía y tatis juniors les responde el pelotero de los padres san diego le dio esperanza a los fanáticos de la lmb con un mensaje bastante llamativo qué opinan ustedes iría tatis juniors a méxico de no jugarse béisbol en grandes ligas vamos a leer lo siguiente el pelotero dominicano fernando tatis juniors sigue siendo revelante a pesar de que no se encuentra la acción de su deporte ahora mismo gracias al paro laboral al paro laboral que atraviesa las grandes ligas de béisbol esta vez encendió la red con un polémico mensaje a través de twitter que puede interpretarse de mucha manera el mismo estuvo dirigido a la novena de los toros de tijuana actuales campeones de la liga mexicana del béisbol así que hay rumores y esto va en serio parece con motivo de la ardua situación que se vive en la mayor es debido al cierre patronal que mantiene a todo el planeta béisbolero en dilo varios equipos de diversos países del mundo han tocado la puerta a jugadores de la gran calpa para que se unan a ello en caso de no haber temporada en este 2022 e se imaginan ustedes eso que esos jugadores tengan que viajar a japón a méxico a jugar sería un show realmente para esos países mientras tanto otros se lo han tomado más en broma y han hecho algunas imágenes de figuras de la pelota rentada estadounidense vistiendo sus colores tal es el caso de los toros de tijuana quienes en el día de ayer colocaron una imagen donde se podía ver a tatis júnior y mano y man y machado señores portando el uniforme de los toros de tijuana y aquí en esta foto ustedes pueden ver lo bien que le queda ese uniforme a tatis y a machado la publicación tuvo muchas interacciones por parte de los fanáticos y el propio tatis júnior no quedó exento de tal situación y respondió a ese tweet con unos emoji que podrían tener un mensaje encriptado aunque todo parece indicar que también estaría bromeando pero tatis júnior puso uno es moji señores hay un ojito y una una manito como quien dice que pasa y que ustedes opinan de tatis júnior por allá por por méxico vamos a ver lo que opinan la gente de esto de que tatis júnior para méxico aquí dice lo siguiente no va ese hombre selecciona en esa liga bueno aquí comenta john cruz juan soto en japón uff se imaginan ustedes un soto allá en japón bueno señores aquí dice lo siguiente también pero no viene él con las estrellas que será con los tales toro bueno y qué hace ellos que lo tengan en la mira el bobo es de que él juegue allá fueron algunos comentarios señores de la persona que no creen que tatis júnior vaya a jugar allá señores ellos no ellos no creen que tatis júnior vaya a jugar a méxico pero todo es posible nadie sabe también brace harper aquí veamos el mvp de la liga nacional coquetear con los gigantes de john murie de béisbol de tokio trae el desacuerdo de mlb y la asociación de peloteros en una historia colgada en su cuenta de instagram en jardineros les dice a los gigantes que ellos tienen el número de su representante boras corporación de scott boras vamos a ver que comentaron la gente en esto que puso brace harper atacando aquí se iría harper para tokio jugar parece que le gusta harper eso allá vamos a ver qué dice aquí lo siguiente que dice spencer que lo haga aquí dice j polanco ojalá y hagan todas las estrellas para apostar la mlb que se ponga de acuerdo rápido aquí hay otro comentario que dice sin sentimiento el mío detrás de su dinero normal bueno aquí dicen que harper anda detrás de su dinero que no está en eso dejar pero no tenga eso que harper lo que quiere jugar béisbol también comentó gregory polanco quien está en esa liga dice lo siguiente mi próximo compañero de equipo comentó gregory polanco alegando de que de que si llega hype allá será el propio será su compañero aquí comentan núñez el monopolio de mlb se acabó deberían irse los jugadores a jugar para allá donde también hay mucho dinero en dólares un juan soto jugar por 30 millones de dólares una temporada un tati juniors y si no llegan al acuerdo comenten ustedes ahí debajo aquí el más comentario así mismo ya están adivinando mucho en mlb dice este metiendo presión el hombre a la mlb bueno alpe realmente está metiéndole presión a la mlb con esta imagen señores y si no se llega a un acuerdo creo que deberían deberían de irse ellos a jugar a otro lado en mi opinión personal por su dinero y para que la mlb sienta la presión de que ellos no están sujetos a sus reglas así que comenten ustedes que opinan de lo que está pasando en mlb un tati junio en méxico un break hype en japón y un soto por